Ahí estamos. ¿Te aparece, Mati, ahí el ícono de recording o no? Correcto. Ahí estamos grabando nomás. Perfecto. Bueno, gracias Matías. Matías por estar acá en este ciclo de entrevistas donde vamos a conocer muchísimas personalidades que están alrededor del mundo con historias inspiradoras para nuestros lectores, tanto de Diario 26 como de Canal 26. A todos los que están del otro lado les cuento que Matías es Lead Brand Designer de Naciones Unidas, UNICEF. UNICEF es un organismo que depende de Naciones Unidas. Y hoy nos viene a contar su historia. Su historia de cómo es un argentino en Nueva York desde que vive hace 20 años hasta hoy. Así que Matías, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, Mauro. Y bueno, gracias a todos. Hola a todos. Bueno, Mati, ¿sabés qué? Me surge a mí la pregunta de cómo llega Matías Delfino hace 20 años con su valijita de sueños ahí a la Gran Manzana. Ese lugar que para muchos es avasallante y que para vos fue un punto de inicio de tus sueños. Bueno, fue hace un par de años nomás, 20 años atrás. Y bueno, parece ayer igual, ¿no? Todavía recuerdo la... Uno hoy por hoy ve por ahí todo lo que uno logró, ¿no? Pero también recuerdo los miedos que tenía en ese momento. Y yo creo que la única manera que me animé a esta aventura fue por el entusiasmo que tenía, ¿no? Siempre fui un poco soñador, idealista, y siempre pensé que lo lindo en la vida es poder devolver o dedicar tu experiencia, tu conocimiento, que uno tiene en algo, compartirlo y aplicarlo en algo para el bien común. Y bueno, en la ONU siempre me pareció como algo ideal, ¿no? Y todo en realidad fue a partir de un trabajo que hice en la Facu. Estaba estudiando diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, una de las cosas que nos decían es, lo primero que tienen que hacer antes de diseñar es investigar, 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 ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a la ONU, a UNICEF, que comparten oficinas en Buenos Aires. Y bueno, fui ahí a ver qué onda, a ver, a investigar un poco, a ver si me dan información. Me había tocado un tema que era bastante interesante, ¿no? El abandono infantil, ¿no? Las mamás que abandonan a los niños, a veces a los bebés, se ven como sobrepasadas, muchas veces son muy jóvenes, sin un respaldo afectivo o económico, y por ahí decir, abandonan al bebé en la puerta de un hospital, de un iglesia, a veces en la basura, como lamentablemente vemos en las noticias, ¿no? Que a mí siempre eso me llamó mucho la atención. Y de repente, bueno, se me da, como diseñador, poder hacer algo al respecto, ¿no? Y bueno, ahí fue como, me acerqué a la ONU, a UNICEF, y bueno, cuando entré ahí me enamoré de lo que veía, de unos banners increíbles, colminios de todos los colores, de todos los idiomas, de todas las culturas. ¿Qué fue lo primero que te impactó cuando llegaste ahí a los headquarters de ONU? ¿Y qué fue la primera imagen que dijiste, wow, yo tengo que estar acá? Sí, bueno, ahí, hasta ese momento fue Buenos Aires, ¿no? Yo fui a buscar información como uno más, y haciendo mi deber, y bueno, ya ahí en la ONU, en UNICEF en Buenos Aires, me impactó la gráfica, ¿no? No iba con expectativa, ni se me había ocurrido. Yo iba a buscar un material sobre el tema de la pandemia infantil y punto. Entonces, entro ahí, wow, me impacto, ¿no? Y pregunto, qué lindo todo esto, yo soy estudiante de diseño, ¿ustedes hacen esto? Y me dicen, no, no, esto se hace en New York, en Headquarters. Y yo dije, chao, qué lejos estoy, ¿no? Me sentí más chiquito que nunca, como dice el Papa, ahí en el fin del mundo. Pero bueno, igual nadie te saca cuando uno tiene ganas y entusiasmo, y cuando sos soñador y perseverante, las cosas yo creo que se terminan dando, ¿no? Y bueno, así fue como que la cabeza se me metió, de que yo quería, ni siquiera decía trabajar, porque lo veía como algo muy distinto, pero sí, yo quería conocer la ONU, quería conocer la ONU. Bueno, sí, fue que terminé. ¿Cuántos años tenías, Mati, en esa época? Tenía 22 años, más o menos, 22 años, casi media vida atrás. Y así fue como que empecé a buscar la vuelta de poder hacer una pasantía, ¿no? Porque obviamente para mí trabajar era como, no, ¿quién soy yo para trabajar en la ONU, no? Pero con una pasantía feliz el tipo. Y bueno, y así fue como que empecé a hacer contactos y contactos y contactos y conseguí una pasantía por un par de meses, que era bastante todo igual, medio complicado, no tenía dónde parar, tenía que alquilar una MAC, yo no tenía una MAC, en ese entonces era muy caro. Y, no, hablaba inglés muy bien, tenía más, no sé, hoy por hoy digo, ¿cómo me animé, no? Y de vuelta, creo que la única respuesta posible es el entusiasmo de querer sumar, ¿no? De querer hacer algo positivo para el otro. Que al final te termina reconfortando a vos también, ¿no? Sentís que estás haciendo algo útil con tu vida. Y yo siempre fui muy, no sé, de creer, de entusiasmarme con el diseño, con lo que hago, de comunicar, de querer encontrar algo interesante para decir, ¿no? Porque los comunicadores, vos sos comunicador, Mauro, también, y vos lo sabés. Estás buscando en la noticia, estás buscando algo que genere un impacto en el otro. Bueno, como diseñador es lo mismo, ¿no? Pero muchas veces vos sos como diseñás para un tercero, ¿no? Nunca, pocas veces uno diseña para uno. Y ahí fue cuando a mí me hizo el click, que dije, claro, yo en realidad tendría que buscar algo que si mismo voy a diseñar para otro, un mensaje que realmente valga la pena yo invertir, ¿no? Toda mi energía y mi conocimiento en un mensaje en el cual yo esté de acuerdo, ¿no? Y muchas veces, ¿viste? Cuando uno ve diseño, el 95% o más es diseño comercial, ¿no? Estás tratando de generar, vender o promover un producto o un servicio. Que está todo bien. De hecho, lo he hecho antes de trabajar en diseño social en la ONU. Pero bueno, una vez que conoces del diseño social... Sí, muy pocas veces, Mati, me imagino que es un diseño informativo, si no persuasivo, más. Y acá, en esto que vos decís, es la información a través del diseño y de lo que puede expresar, ¿no? Porque un diseño tiene más de paletas de colores, tiene un mensaje, un metamensaje atrás de ellos. Y también me imagino que ser diseñador social tiene que ver con tu espíritu de servicio, también me imagino. Sí, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿O por qué se me dio eso? ¿Qué sé yo? No, nunca sabe. La vuelta de la vida. Sé que por ahí mis padres, de alguna manera, mi mamá es una docente jubilada y trabajó siempre con el tema de la deshabilidad en los niños. Entonces siempre vi esa vocación de servicio, muy fuerte en mi mamá y después mi papá es arquitecto y también jubilado, pero se dedicó muchos años a todo lo que es la arquitectura hospitalaria, ¿no? Que también dentro de la arquitectura es, de una manera, algo con un bien social. Y no sé, calculo que vine un poco para ir por ese lado y siempre estar como un poco pendiente del otro, ¿no? Y no solamente pensar en uno, sino también un poco en los demás. Bueno, la ONU me pareció como, cuando descubrí ese mundo y ese trabajo que tuve que hacer para la facu, me fue tan bien, me fue tan bien que no me creían que lo había hecho yo. Y presente, mirá, la verdad es que quería hablar con vos porque te ayudaron con esto. Le digo, no, no. Porque la verdad que, bueno, vos tenés un buen nivel, sos un buen alumno, pero venís con un nivel bastante bueno, pero esto como que... Claro, lo supera. Entonces, al principio no sabía cómo tomarlo, ¿no? Pero después me di cuenta que, bueno, me está diciendo que está muy bueno esto. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿será esto lo mío, no? Porque en diseño, viste, uno piensa, yo me acuerdo la angustia que tenía, ¿qué voy a hacer cuando me reciba? Diseño de packaging, diseño editorial, diseño de logos, diseño de, bueno, web, no sé, había, estaba arrancando todo lo que era lo digital, ¿no? Y, claro, nunca había pensado como en diseño social, también como una disciplina dentro del diseño, porque el diseño es tan grande, ¿no? Y, bueno, ahí fue cuando arrancó ese sueño, y, bueno, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué sentiste cuando llegué a ese lugar, con el edificio, las banderitas que uno ve siempre en la tele, en un póster, en un libro, y de repente estar ahí caminando y trabajando de adentro fue como un sueño? Y te comentaba el otro día que compartimos un poco esa admiración por ese lugar y que, bueno, entrar a la Asamblea General, 20 años, que vengo por ahí a veces diseñando, diseñando toda la imagen de alguno de los eventos más importantes de la ONU, y cada vez que entras a ese lugar, a la Asamblea General, es como el lugar de reunión más imponente, impactante del mundo, ¿no? Poderoso, poderoso, Mati. Ingresás ahí y decís, acá se debatió el futuro del mundo, el presente, naciones de todo el mundo, inclusive representación del Vaticano, tienen ahí su sede, es un lugar, y vos estás pisando ahí en esa alfombra tan impecable, y decís, qué increíble, acá hay historia, acá pasa la historia de la humanidad. Por suerte nunca perdí esa sensibilidad, ¿no? Porque a veces te pasa con el tiempo que, sí, qué sé yo, todavía no es mi laburo, y sí. Que un poco pasa, es normal, pero por suerte igual me emociona, cada vez que entro ahí, siento que hay un cambio, ¿no? Como que la piel lo sentís como que estás en un lugar histórico, y historia, y también a futuro, ¿no? Porque sabés que muchas de las cosas importantes en la agenda del mundo, de lo que son las metas de desarrollo sustentable, todo se genera ahí, ¿no? Ahí es donde se discuten todos estos temas que buscan, de alguna manera, generar un mundo mejor, ¿no? Tal cual, tal cual. Y conjunto a todo eso, también, me imagino que en cuanto a diseño, que hablas vos, imagino los objetivos del milenio, imagino los pactos que tiene UNICEF a través y alrededor de todo el mundo, para fomentar, ¿no? Que la importancia de la niñez, me viene to making hope visual, ¿no? Esta esperanza visual que fue una iniciativa tuya, y que vos me contabas el otro día, que intentabas devolver un poco de lo aprendido a la humanidad. ¿Cómo es eso? Sí, making hope visual, esperanza visual, nada, eso es un poco mi hobby, que en realidad es un hobby mezclado con trabajo, porque es de alguna manera, busco todos estos trabajos que yo vengo haciendo desde hace 20 años, acabo de cumplir dos décadas como diseñador social, y bueno, tengo un montón de póster, te imaginarás que desde arranqué, mira, mi primer trabajo, como fue pasante, que bueno, al final no sé si conté, pero bueno, la primera manera de entrar a ese edificio majestuoso y empezar a vivir ese sueño, era a través de una pasantía, ¿no? Después de muchas vueltas de edad, di con una persona que me ofreció una pasantía gratuita, obviamente, por un par de meses, y por eso ahora sí se le paga algo a los pasantes, ¿no? Porque me parece también importante la corrupción del trabajo de la gente, sobre todo para abrir un poco el juego y que puedan gente de distintos países, pero ahí no desarrollado, ser pasantes de la ONU, ¿no? En ese momento no sabía mucho eso. Y bueno, ahí fue donde arranqué, con esos dos meses, y bueno, tuve mucha suerte de que yo venía con un ritmo así medio abrumador de trabajo, porque venía de trabajar por mi cuenta en Argentina, y viste cómo es todo acá, que uno hace un poco de todo, y bueno, allá un poco, que sin querer me destaque, ¿no? Dentro de la ONU en New York, era como que cada uno, la gente se especializaba en algo, y yo medio como que hacía un poco de todo, porque había sido la experiencia de mi vida, tenía mi propio estudio, mis clientes, y claro, yo decía a todo que sí, ¿no? Y después veía cómo lo resolvía, pero... Bueno, y así fue como nació un poco este sueño, ¿no? Y bueno, 20 años pasaron, y bueno, es una gratificación día a día poder sentir que, nada, que es un honor, pero también una responsabilidad, ¿no? Y para eso el tema de la responsabilidad es cuando ahí surge esto de volver, ¿no? Yo incluso ya a darme cuenta cuando uno, y lo digo esto, Mauro, que vos me entendés muy bien, y los que están escuchando probablemente entienden que estamos viviendo una realidad difícil en Argentina, en el mundo también, ¿no? Pero bueno, estoy viendo un poco esto de que la gente se quiere ir, mucha gente me contacta para ver cómo es vivir en Nueva York, en Estados Unidos, en la vice, qué sé yo. Y nada, yo siempre trato de dar una mano, de aconsejar, pero en el fondo también un poco de tristeza, porque yo sé también que no es fácil vivir afuera, no es fácil estar lejos de tus afectos. Hay un montón de cosas que no son fáciles, pero bueno, en fin, creo que lo importante es siempre seguir tu vocación, lo que a vos te hace feliz, y bueno, ahí me di cuenta de que vivir afuera, por ejemplo, valorar cosas que uno no lo daba por hecho, ¿no? Por ejemplo, mi educación libre y gratuita en la Universidad de Buenos Aires, como enseñar gráficos, algo que mis compañeros dicen, mi abuelo están todavía pagando hoy por hoy la universidad, ¿no? Y mucha plata. Entonces yo digo, wow, qué increíble que yo tenga el mismo nivel bastante, bastante bueno de la uva y sin haber pagado un peso, ¿no? Entonces, como que ya desde ese momento yo sentía que tenía que devolver, ¿no? Incluso después aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo de culturas, de todo lo que es diseñar para culturas, es también todo un mundo, ¿no? Un nicho dentro del diseño que, nada, estoy una afortunada en hacerlo, ¿no? Y bueno, la idea fue viajar. En mis vacaciones, ¿qué hago? Viajo. A mí me encanta conocer otras realidades. Y bueno, ya que viajo, trato de llevar esta muestra, la selección de pósters, entre pósters de MICEF y ONU que he hecho en estos 20 años y aprovecho para dar charlas en universidades y tratar de contagiar un poco de entusiasmo del diseño social y de cómo el diseño puede generar un impacto positivo en la calidad de vida de la gente, ¿no? Y bueno, a muchos estudiantes de diseño realmente les pasa lo que me pasó a mí cuando yo, en la facu, me dijeron bueno, tenés que hacer un proyecto sobre el abandono de niños y bueno, fui a la ONU y me enteré que existía el diseño social. Así que bueno, tratando de volver parecerado y bueno, que es una satisfacción muy linda, ¿no? Ver cuando... Sí, a través de también pienso que la capacidad del diseño, ¿no? Para generar esos cambios en la sociedad y en aquellos que lo puedan ver, ¿no? Esta intervención. Mati, ¿cómo es ¿cómo es un argentino en Nueva York? ¿Cómo es tu vida? ¿En qué barrio vivís? ¿Cómo es levantarse? ¿Ir a trabajar? ¿O trabajarás desde tu casa y algunas veces tendrás que ir a la sede de la ONU? ¿Cómo es la rutina de Matías Delfino en Nueva York? Mirá, es linda, creo o era linda porque la verdad que ahora con la pandemia hace meses que no piso la ONU, que no piso la oficina pero bueno, nada, a ver, hay que tomar el subway, ¿no? Toma el shuttle, vivo en Queens, en un barrio, será media hora más o menos de la oficina, de la ONU, ¿sí? Es un barrio muy cosmopolita, Queens, es bien como dice que es lo más cosmopolita de Estados Unidos. Qué lindo, la estación de Queensboro, bajás ahí, vas caminando. Sí, Queensboro, la conexión, y después hay hasta Gran Central, la estación central, que es hermosa, hay también en esos lugares que cada vez que caminás, nada, te pasan para arriba, ¿no? Todo el mundo está apurado, no sé bien por qué, pero vas corriendo, igual corro, pero voy mirando para arriba porque me parece increíble, no sé, siempre, a veces siento como estoy viendo en la película, ¿no? El de Argentina en Nueva York. Y era muy lindo, y bueno, nada, muy lindo también trabajar en el ambiente de lo que es la ONU, de lo que es el multilateral, lo que es buscar el bien común, aprender cada país uno del otro, buscar ayudarnos, ¿no? Esto que estaba un poco en juego en el mundo, lamentablemente, hasta, bueno, hace poquito ahora que hubo un cambio importante político, por lo menos en Estados Unidos, que es donde está la sede de la ONU, y ojalá que esto también ayude un poco para volver a la unidad del mundo, volver a que cada país no esté mirando mucho para adentro, sino mirar también para afuera y ver cómo podemos ayudarnos entre todos, ¿no? Para tener una humanidad más unida. Qué bueno, ¿no? Porque pienso en el mensaje que dio Joe Biden y Kamala Harris en la fiesta de inauguración que tenían que ver con la unidad, ¿no? Utilizaron muchas veces la palabra que era unidad, y de esto de que decís vos, no mirarnos tanto el ombligo, sino que expandir nuestras fronteras a través de la unión de las personas que quieren hacer, como quieren, a ver, despejar el camino hacia lo individual. Vos fijate, Mauro, que tenés la palabra United ahí en el pecho. Acá. Te emociona, le voy a ir con la chomba de la ONU. Mirá, y no solo eso, sino tengo mi cuadernito acá, todo. Y mirá, te voy a mostrar algo más, Mati, que tengo, porque siempre guardo, este es mi cuaderno que anoto cosas muy importantes de mi estudio, y tengo, cuando hice mi visita, la public visit que te dan el check-in. Sí, sí, y pienso en eso, que esto de la unidad, en eso está. Porque, ¿qué te pasa a vos cuando decís, che, soy diseñador social? Si vos me tuvieras que decir, bueno, ¿para qué soy diseñador social? Si te hiciera esa pregunta, en el para qué. Porque ya lo sabemos, bueno, porque hiciste una pasantía, moviste contactos, pero en el para qué. ¿Con qué respuesta te encontrás? Mirá, creo que, ¿para qué ser diseñador social? Me parece que, si bien hoy se convirtió como en una moda, ¿no? De hecho, hay un montón de másters en diseño de innovación, diseño social, lo cual me parece espectacular, y ojalá que no pase en una moda y que se quede, ¿no? A ver, tengo la suerte de hacer 20 años que estoy haciendo esto, diseño social, y trabajar en una organización, como es la ONU, UNICEF, que están cumpliendo sus 75 años. O sea, hace 75 años que hay un departamento de diseño gráfico que hace diseño social, ¿no? O sea que en eso es también un honor estar en un lugar así. Y, bueno, si lo tenés que poner en palabras, creo que justamente es generar diseños que de alguna manera, como decías vos, no solamente que informen, sino que además te hagan replantearte cosas que uno, por ejemplo, a veces tenés una determinada opinión sobre una cosa, y para ahí ves un buen diseño, que ese es también un póster, imagínate, en unos segundos tenés que hacer un clic, llamar la atención primero, que es muy difícil llamar la atención por hoy, cuando estás bombardeado de comunicaciones y de mensajes. El mundo es como un gran Times Square, desde que te levantás, estás rodeado de mensajes, y bueno, poder llegar a ni hablar con las redes sociales. O sea, cómo alcanzas a ser el primer desafío. Y después no solamente informar, muchas veces es, como te decía, replantearte, hacer a la audiencia replantearse un tema, muchas veces generar un cambio de opinión sobre ese tema, y un cambio de actitud. O sea, tiene que haber una llamada a la acción a veces también. O sea, imagínate qué más lindo que con diseño poder generar eso, que alguien no solamente cambie de opinión, sino que actúe de una manera distinta en temas de derechos humanos, en temas de desarrollo, en temas de paz, democracia, y bueno, niños ahora, que es un poco el tema en el que, dentro de todos los temas de la ONU, ONISER se enfoca en los niños. Entonces, muy interesante, sobre todo por hoy, cómo los niños están siendo afectados por la pandemia, con lo que tiene que ver con la educación, con la nutrición, con salud mental. Me parece que el diseño social, por lo menos yo lo encuentro muy gratificante, poder aportar desde el diseño, y como siempre digo, el diseño es como el negocio universal. Eso es lo lindo de que, sobre todo estando en un contexto de Naciones Unidas que es súper multicultural, y New York, que es súper multicultural, de repente usar el diseño también, que de alguna manera traspasa fronteras. Traspasa el idioma, creo, Matías, ahí, en cuanto a decir un diseño único para todo el mundo, que cuando vos veas este loguito, que no tiene, todo el mundo entiende, que todos estos laureles y todo este mapa, conforma todo un mundo unido, y en este para qué que vos decías, creo que también tiene que ver como el diseño en una interrupción visual a nuestra charla interna de la cotidianidad, del automático. Es como encontrarse con eso y decir, venía en automático y fue como un stop, una ruptura de ese automático que tenemos, y poder verlo de esa manera. Y volviendo a tu vida, en estos 20 años, viviendo en Nueva York, ¿qué fue lo más lindo que te tocó y qué fue lo más fuerte, que te tocó vivir tanto en trabajo como en tu vida, en estos 20 años fuera de la Argentina? Una buena pregunta. Quizás lo más difícil fue, porque fue, ni bien llegué al año, fue septiembre 11, el septiembre 11, y bueno, las torres, y el atentado, y de repente, sentir que la ciudad, que yo había estado ya hacía más de un año, había cambiado, el espíritu, era como... Estaba cerca vos, Matías. Sí, yo estaba ahí abajo, de hecho, yo estaba haciendo la conexión, vivía, también vivía en Queens, en un lugar como cerca del aeropuerto, o sea, mucho más lejos todavía, como una hora de la ONU, y me acuerdo que hacía la combinación del subte, por ahí abajo, justo abajo de donde están las torres, y yo habré pasado las 9 de la mañana, por ahí, haciendo la conexión, y 9 y 20, creo que fue que chocó un avión, una primera torre. Y bueno, me acuerdo que en ese transcurso que hice la conexión, que llegué a la ONU, cuando llegué a la ONU, habían justo cerrado, los guardias la puerta, era como que, se empezó a acumular gente, nadie sabe bien que había pasado, y bueno, donde me interesó, era todavía, hoy, 20 años, más tarde, cuesta creer, y bueno, eso fue el momento más duro, aparte de estando viviendo solo, era como que, no sé, fue como el momento que New York perdió la inocencia, siempre digo yo, desde ahí fue otro, y cambió todo, vas a St. Patrick's, a la catedral, y te revisan el bolso cuando entras, en la iglesia, entonces todo cambió. ¿Sentiste miedo, Matías, en esos momentos, en esos días, cómo lo viviste vos? Sí, fue duro, para el principio no se sabía qué estaba pasando, quién estaba atacando, y por qué, era algo muy, sobre todo trabajando en la ONU, que era como un potencial, el target, el objetivo, de un atentado, bueno, era, bueno, a mí me tocó ir a trabajar igual, al otro día, muy poquitos éramos en el edificio, era uno de los que me tocó ir, y sí, era como duro, fue como, nada, la primera vez que pasaba algo así, dentro de Estados Unidos, pero bueno, eso fue lo más duro, vamos a lo más lindo quizás, qué sé yo, hay un montón de momentos, de lindos tengo un montón, pero, quizás fue cuando, después de pasar como, de pasante a staff, a ser personal, que para mí era como, que todavía me cuesta creer, que soy parte de este equipo, de gente increíble, de vuelta con gente, con mucho optimismo, gente con un soñador, muy de querer, cambiar, gente muy empática, gente muy sensible al otro, hay de todo, como en todo el mundo, pero sí hay mucha gente linda, y trabajar con compañeros así, encima de todo el mundo, en mi equipo tengo, gente de Corea, gente de Líbano, gente de Canadá, gente de Australia, gente de Sierra Leona, gente de India, de todos lados tenés, o no, en mi equipo, en mi equipo chiquito, que somos diez, ahí tenemos un pequeño, una pequeña ONU, así que nada, no afortunado, después, esto de, de making hope visual, esperanza visual, también poder, este, a ver, la primera, muestra que tuve, de los pósters, fue en el consulado argentino, en New York, la ONU argentina se entera, y me dice, Matías, ¿no querés traer la muestra acá, argentina? Y digo, sí, me encantaría, y bueno, tenemos que buscar un lugar bueno, lindo, para que esté a la altura de los trabajos de la ONU, sí, sí, claro, bueno, Marcela Corta terminé ahí exhibiendo en el Congreso, en el Senado de la Nación, di mi primer speech, ahí mi discurso, en el Congreso, y frente a toda mi familia, a mis amigos, del colegio, de rugby, del club, del barrio, fue como, yo nunca, no tuve fiesta de 15, porque soy varón, no me casé, no tuve fiesta, pero, tuve eso, como un gran momento lindo, que recuerdo, también de poder explicar, porque mucha gente nunca entiende, qué hace Matías de hacer en Nueva York, y bueno, poder de repente traer esos, todos esos trabajos, que mi vida invertida en esos pósters, y que mi tía, que mis viejos, mis amigos puedan verlo, entender un poco más, vivenciar, el impacto de esos trabajos, así que eso fue que es uno de los momentos más lindos, de tratar de validar toda esta experiencia, de tantos años afuera, y compartirlo con mi gente querida. En los, en esto de conocer a personalidades importantes, ¿te ha tocado conocer a, bueno, a alguno de los presidentes de ONU, o de UNICEF, o de personalidades del mundo, que has, bueno, que has tenido la posibilidad, ¿cómo fue eso? Y es lindo, siempre, sentís que de vuelta estás como en una película, ¿no? Sobre todo, te diría Mauro, que el momento más cúlmine, es la Asamblea General, para la cual tuve también, la suerte de haber diseñado, el logo, ¿no? De la, de este meeting, quizás, la reunión más importante del mundo, que sucede cada septiembre, en este lugar majestuoso, que es la Asamblea General, es donde vienen todos los presidentes del mundo, y bueno, la ciudad está blindada, y bueno, desfilan presidentes, obviamente, porque tienen que, todos van a ver el discurso, ¿no? En dos, tres días, todos los presidentes, tienen la oportunidad de hacer unas palabras, frente a la Asamblea General, entonces están los presidentes, los embajadores, y realmente, muy lindo, bueno, creo que conocía a todos los presidentes argentinos, La Rúa, Cristina, Néstor, a Mauricio, sí, los pude conocer a todos, y, y bueno, como decíamos, hablábamos antes nosotros, que Argentina siempre tuvo un rol importante en la ONU, ¿no? Fue uno de los, uno de los miembros fundadores, podríamos decir, si fuera un club, esto fue uno de los, de los socios fundadores de Argentina, y siempre tiene muy buena reputación, también, la, la misión argentina ante la ONU, Así que, sí, ese quizás es el momento más, interesante, además, porque también ver, recuerdo cuando hice uno de los diseños, para, cuando estábamos, en la campaña previa a las, metas de desarrollo del milenio, y lanzamos, este año de transición, que era en el 2015, justo fue cuando, la primera vez que visitó, el Papa, Francisco la ONU, Entonces, era Francisco ahí, en la Asamblea General, en el podio, y mi logo, en el fondo de la pantalla, fue como, bueno, es un sueño, en este lugar, ver eso, que tantas horas de mi vida, no hay días de trabajo, ese logo, y ver al Papa, hablando, en ese contexto, fue como, esos momentos lindos, donde ves, personalidades, interactuando con tus diseños, es una sensación, increíble, sí, muy bien. Qué lindo, me imagino que se te pone la piel de gallina, cuando rememoras eso. Sí, sí. Mati, me acuerdo que él subía por las escaleras, de la Asamblea General, yo quería sacar fotos, en ese momento, ¿no? Y, en un momento, buscando dónde sentarme, para sacar una buena foto, y estaba sentado al lado, del rey de España. Claro, no en cualquier lugar. Soy malo para las caras, los celebrities, en New York, te pasan todo el tiempo, y siempre que estoy con alguien, me dicen, ¿viste quién pasó? No, no, el pachino, no, no sé, siempre estoy mirando para otro lado, no, reconozco, soy malísimo, pero bueno, justo ahí, en ese momento, me parece que, digo, cara conocida. Así que, no era el rey de España, el hijo, tipo alto, me pareció, sentado, era más alto que yo, dije que, así que, muy loco, cuando vos me preguntabas, de con qué personalidad, te cruzas, en la ONU, sí, bueno, he cruzado con Arafat, ha sido, nada, increíble, ¿no? la gente ahí, vos pensás que en ese lugar, hablaron todos los presidentes del mundo, de Che Guevara, Fidel Castro, qué sé yo, gente que te puede gustar o no, pero que sentaron precedentes en el mundo, ¿no? Andela, qué sé yo, es, 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 te pierna las piernas cuando estás ahí, en ese, en ese escenario. Y sí, Mati, y para finalizar, me gustaría que, que si yo te pidiera un mensaje para aquellos soñadores, los dreamers, ¿no? Que, que desean concumplir sus sueños, sea, en la Gran Manzana, sea en Barcelona, sea en Buenos Aires, en cualquier parte del mundo, y que, vos puedas, eh, dejarles un mensaje, a todas esas personas que, que tienen su sueño, pero que tienen miedos, o que dicen, no, mejor no, eh, o digan, ¿para qué? Prefiero que sea un sueño, ¿qué, qué tendrías para decirles? Mirá, no sé, no sé, eh, quién soy yo para dar consejos a otros, pero sí te puedo hablar de partir de mi propia experiencia, que, como contaba antes, ¿no? Cuando, en ese momento, como entro a la ONU en Argentina, y veo esos banners, esos posters, este, increíbles, y pregunto si, si lo hacían ahí, en la ONU argentina, en la UNICEF argentina, y me dicen, no, en New York, y yo ahí medio como que me salenté, y dije, wow, qué lejos estoy, ¿no? Nunca voy a poder yo hacer eso, ¿no? que me encantaría, porque, yo me acuerdo que volvía en el 92, puede ser, sí, desde la paleta, cuando la vas a preguntar, ¿por qué si yo tengo tanta pasión, y realmente daría todo por diseñar esto, por qué yo, nunca voy a poder hacer esto, no puede ser, no está bien, yo iba mirando todas las cosas que me daban, ¿no? Me volví con una bolsa llena de folletos, y póster, y postcards, y yo iba mirándolas, y yo quería hacer esto, yo quería hacer esto, y bueno, ahí fue como que en el fondo dije, no me lo propuse, me salió del alma, no sé, bueno, yo voy a tratar de intentar, total, yo voy a intentarlo, si se da, se da, y bueno, y en el fondo nunca, nunca me rendí, ¿no? Como, como te contaba vos antes, me parece que en el fondo uno, cuando algo, sentís que, que es tu deber, o algo que realmente, te apasiona y te gusta, quiero que nunca hay que rendir, hay que darle para adelante, nunca sabés, te puede tardar, mucho más de lo que uno quisiera, pero creo que en el fondo, siempre las cosas terminan, se terminan dando, cuando uno cree en uno, cuando uno cree, y cuando uno es persistente, y cuando uno, no baja los brazos, ¿no? O sea, mi, mi moraleja de mi vida, es haber, he intentado, y no haber bajado los brazos, a pesar de los miedos que he tenido también, porque, a ver, yo no hablaba bien inglés, no, no sabía usar una Mac, para diseñar, este, pero bueno, tenía, actitud, y tenía ganas, muchas ganas, mucho entusiasmo, y eso fue como que, si bien no hablaba muy bien inglés, se enreía mucho, a la gente le caía muy bien, por suerte entendía lo que me pedían, que es lo más importante, ¿no? como diseñador, entender lo que te dice, pero bueno, crean en ustedes, ¿no? Si, a tu audiencia, más verdad, creer en ustedes, crean en que, eso que, que sueñan hacer, dejen de soñar, y tratan de aplicarlo, tratan, inténtenlo, nada se pierde, por intentarlo, ¿no? Así que bueno, eso sería, mis dos centavos, de aporte. Bueno, qué lindo, gracias Matías, por tu mensaje, y se me viene un mensaje, también, de, que en esto, de hacer la diferencia, que tenés vos, que vos quizás lo veas, como un trabajo, también, es un aporte, a la comunidad, a través del diseño, que sería, de nuestras vidas, sin, este amarillo, que tengo acá atrás, sin este cuadro, de la ciudad de Nueva York, que sería, sin ese fondo, del color que tenés vos, la vida sería muy diferente, si no hubiese diseño, y el diseño, comunica, también, ¿no? Comunica muchísimas cosas, que tienen que ver con las emociones, y se me viene una frase, de la madre Teresa de Calcuta, que decía, que una gota en el océano, puede parecer insignificante, pero sin esa gota, el océano, no sería océano, entonces, creo yo, que esas pequeñas gotitas, de personas, o de historias, como las tuyas, que pueden inspirar, a muchos otros, son el puntapié inicial, para que muchos, nos animemos, a ir por nuestros sueños, por lo que queremos, por lo que soñamos, poniéndole, siempre, nuestro corazón, y escuchando, a nuestra intuición, así que, te agradezco, por este tiempo compartido, por tu historia, por aportar, muchísimo, desde, a través del diseño social, a la niñez, a través de, de UNICEF, que es, un organismo, dependiente, de Naciones Unidas, y que, que bueno, nos veremos, en Nueva York, Mati, te voy a visitar. Hola, Mati, ojalá, gracias, por, por esta oportunidad, y, quizás, para cerrar, diría que, a ver, yo, cuento mi experiencia, de ayudar, al otro, a través del diseño, pero creo que, cualquier cosa que uno haga en la vida, hagas lo que hagas, siempre hay una posibilidad, de utilizar eso, para, beneficiar a otro, entonces, es cuestión de, de voluntad, nada más, las oportunidades, están siempre ahí, disponibles, y mucha gente, está dispuesta a recibir una mano, de lo que sea, ¿no? a través del diseño, a través de cualquier otra disciplina, o, o cosas que uno pueda, este, hacer, así que, este, viva la solidaridad, viva, que viva, que viva.